Y el jefe de los bomberos del Distrito Nacional informó que de martes a miércoles podrían tener los resultados de la investigación sobre las causas del incendio que redujo a cenizas la tienda Almacenes Rodríguez de la avenida Duarte y otros centros comerciales. Rafael Rosario precisó que están en la fase final de la investigación y en la remoción de escombros para apagar pequeños focos de incendios que podrían permanecer. Hay un gran cúmulo de mercancía, apiladas, montañas, dirían, de escombros que para poder sofocar por completo hay que removerlo hasta el fondo y tirarle obviamente, enfriarlo con agua. Este es un proceso que puede tardar dos o tres días dependiendo de cómo se maneje. En el lugar del siniestro, además de las brigadas de bomberos removiendo escombros, también persisten personas mirando o tratando de sustraer mercancías de las afectadas por el fuego. Gracias. 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 Gracias.